¡Suscríbete al canal! Creo que quiero al grano, es sábado, sabadete, día de algunas cosas, sobre todo de altcoins, pero bueno, mañana os enseñaré otra cosa, pero de momento tengo aquí un iPhone 4, que funciona perfectamente, y para recibir llamadas sigue funcionando. Bien, dicho esto, Bitcoin está intentando consolidar un movimiento, pero bueno, como es fin de semana, tampoco es importante. Ahora bien, si eres holder de Bitcoin, si tienes alguno de los skips que tenemos, y si no lo tienes, seguro que también te va a interesar, vamos a ver lo que nos ha marcado uno de ellos. ¿Por qué voy a publicar y voy a hacer público este movimiento? Porque me lo habéis preguntado varios, y entiendo que estéis con la duda. Vamos a ver cómo puede ser este movimiento, qué nos está indicando, hasta dónde puede llegar, y sobre todo, cómo lo voy a utilizar yo, ¿vale? Como muchos me estáis preguntando, oye, ¿y tú cómo narices vas a utilizar el próximo movimiento? También os voy a explicar por qué ha dado lo que ha dado, ¿vale? Y es súper importante, es interesante. Así que, bueno, como muchos de los grandes indicadores que hay en el mercado ahora mismo, bueno, pues ha dado compra, compra la compra. Vamos a ver cómo, por qué, vaya hostia, le da el micro, y seguimos adelante. Venga, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Hoy nos vamos de limón! Bueno, en definitiva, Bitcoin, movimiento del día, intentar empezar a consolidar la zona, pues, de esta zona que era un soporte, bueno, aquí fue resistencia, aquí fue soporte, aquí fue soporte, lo perdimos, y intentar consolidar esa zona después de esta subida. Vale, importante. Hoy he publicado una imagen en el canal de Discord, que, bueno, pues si no estáis en él, os invito, tenéis por aquí debajo el link para ir a él, en la parte pública, que no en la VIP, pero bueno, da igual. Esto, ¿vale? Y es una confluencia, para que veáis muchas veces, pues, las confluencias, cómo ejercen presión y cómo, bueno, nos paran. Entonces, teníamos un punto, bueno, que ha generado aquí un toque y otro toque, ¿vale? Que nos ha dado, nos ha hecho irnos hacia abajo. Teníamos también esta línea de tendencia ascendente, ¿vale? Que viene desde mínimos, ¿vale? Con la que nos topábamos. Uy, como con el gas, nos lo topábamos. También teníamos esta zona horizontal, ¿vale? La parte de abajo de lo que es esta zona de resistencia, ¿vale? Bueno, pues que era una zona también súper importante. Entonces, bueno, decíamos, bien, es una zona en la que va a haber resistencia. Ya sabemos que Bitcoin muchas veces las resistencias, igual que los soportes, se los pasa por ahí. Pero, si hay esa resistencia, vamos a quitar la marca. ¿Cuál podría ser el retroceso? Pues, bueno, tirando de Fibonacci, tenemos por un lado la línea roja que está en la zona de los 20.950 y la línea verde que está en la zona de los 20.500. 20.550, ya sabéis, con ciertos márgenes, a mí no me gusta llegar hasta abajo del soporte. Si esta zona, fijaros que ya nos ha dejado vendidos y si es la zona siguiente, pues, hombre, siempre un poquito por encima. Porque si vas justo a la zona de soporte, es posible que no llegue y está pasando mucho últimamente tanto en soportes como resistencias. Bien, eso por un lado. Por otro lado, tenemos que estamos muy sobrecomprados en cuatro horas. En una hora estamos muy sobrecomprados, pero estamos generando una divergencia bajista. ¿Qué significa una divergencia bajista? Pues que si vamos por un lado, tenemos cómo está descendiendo, si queremos verlo en mínimos, inclusive más todavía, cómo está descendiendo el RSI. Pero, sin embargo, el precio, a ver, el precio desde ese mismo punto, vaya hombre, os digo yo que estoy malamente, desde este mismo punto, que está aquí, cómo ha ido subiendo, ¿vale? Mínimos ascendentes, mínimos descendentes, máximos descendentes, máximos ascendentes. Es una divergencia bajista, claro, evidentemente, en una hora, lo cual afectaría en una hora. Ahora bien, ¿qué pasa? Si en una hora le da por empezar a bajar el precio, pues bueno, pues lo normal es que de momento se fuera hacia la zona de los 20.500, más o menos. Recordamos que hemos cerrado en 20.345 aproximadamente, es decir, más o menos en esta zona, los futuros del CME, con lo cual una bajada a ese punto es más que segura, para evitar gaps que últimamente se evitan. Y bueno, de momento eso. ¿Por qué he creado un canal? ¿Por qué he creado un canal? Vamos a poner nuestra raíz en 4 horas, que lo vemos bastante bien. Vamos a quitar FIBO. Pues porque si tengo un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques por debajo, tengo un toque, dos toques y tres toques en el 50% del canal, y tengo ya un toque y dos toques, inclusive casi, no, sin casi, tres toques, ¿vale? Pero bueno, es una zona, ¿vale? Dentro de un posible canal, pues yo de momento lo dibujo. Puede ser fallido, puede ser que ahora venga el 50%, tiene y se vaya para arriba, pero de momento yo me lo dibujo por si las moscas, nunca se sabe. Importante la zona de resistencia en la que hemos parado. Perfecto. Ahora bien, ¿qué cosas más importantes, qué es lo más importante que está pasando? Bueno, pues para eso nos vamos a esta astra gráfica, que es en la que estábamos trabajando durante bastante tiempo ya, y vemos algo súper importante. Fijaros en el RSI, la línea verde que tengo. Toque, 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 y estamos yendo a volver a intentar atacar esa zona. Eso es importante, pero no es lo más importante. Vamos a ver otra en semanal. Fijaros qué pasa. Toque, 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 y estamos ya ahí. Estamos ahí, ¿vale? Si nos ponemos más ajustado, este en realidad iría más bien ahí, ahí, ¿vale? Aproximado, ¿vale? Estamos ahí. Si queremos ser un poco puristas y nos venimos aquí, ¿vale? Para que roce aquí, aunque pasemos aquí un poquito y tal, estamos ahí, pegados, ¿vale? Pero bueno, no vamos a ser ventajistas. Y vamos a irnos, toque, toque. Bueno, vamos a ver qué pasa. Puede ser bastante interesante el movimiento que se haga. Que se rompa es bueno, pero no quiere decir que nos fuéramos ya un mercado alcista o que nos fuéramos to the moon. ¿Vale? Cuidado, esto es importante. Que hay gente que con estas cosas se vuelve loca. Vale, volvamos a diario. Bueno, veis el volumen. El volumen es inconfundible. Vale, pero vamos a diario. Vamos a ver si tengo yo aquí. No, no lo tengo aquí. Vamos a irnos a esta otra gráfica, que aquí sí lo tengo. ¿Y qué ha pasado en diario? Vale. Voy a abrirlo así porque tampoco quiero... Bueno, ahí va, qué más da. Vamos a abrir el hold by Keno. ¿Por qué? Porque, bueno, ya no estoy en su día señales de compra-venta, compra-venta, compra-venta. Pero hoy ha dado... Bueno, ayer, en realidad, dio una señal de compra. ¿Vale? Cuando dio la señal de compra, y a grosso modo, ¿vale? Sin deciros, evidentemente, no le decirá nadie la fórmula de la Coca-Cola. ¿Qué ha pasado? Pues que tenemos un mínimo superior al anterior. El anterior, aunque tengamos aquí los cierres, si tenemos en cuenta el precio total que ha ido, tenemos un mínimo y tenemos un mínimo superior, después de una fuerza ascendente. ¿Qué ha pasado y por qué en esta vela nos lo ha dado? Por porcentaje, me decía alguien, no, no. Sino porque después de esta caída ha roto la zona que tenía. ¿Veis? Este punto de pivote que tenemos aquí, aquí y aquí. Ha roto esa zona. Por eso, en un momento que rompió aquí, dio la compra. ¿Vale? Entre otras cosas, no solamente es eso, pero bueno, entre otras cosas, para que os hagáis una idea. Ahora bien, ¿qué pasa con esta señal? Pues dice, joder, decía alguien, ¿no? Con la que está cayendo y da esa señal. Es que lo que tiene son aspectos técnicos. O sea, decir, no sabe si Rusia está en guerra con Ucrania o si resulta que ahora nos van a topar el precio de todo o resulta si comes yogures o desnatados o sin lactosa. ¿Vale? Es decir, eso no lo tiene en cuenta. Solamente son matemáticas. Punto pelota. ¿Vale? Entonces, importante. Importante. Vamos a ir a este que hicimos aquí. ¿Vale? En este caso, veis que hay una vela que fue un 11% y fue algo muy parecido. Es decir, en el momento que sobrepasó este anterior suelo con este, dio la señal ahí. ¿Vale? ¿Qué pasó? Bueno, pues que más o menos, exactamente desde donde he ido a la señal, más o menos fue un 18% al máximo que hizo. Pero estamos en circunstancias muy similares. Es decir, a mí me interesa este compra. No. No. Personalmente a mí no. ¿Vale? ¿Tengo largos? Sí. Porque lo voy a aprovechar, evidentemente. Entonces, tengo una parte en largos, tengo otra parte en cortos. Intento acumular cortos, que me interesan más todavía. Ahora, ¿por qué? Porque creo que va a hacer algo muy parecido. Vamos a tener un poquito de volatilidad. Bastante. Voy a estar muy atento a estos posibles suelos. Veis que desde que salió aquí, hubo un suelo aquí, hubo otra zona. Digamos que la zona entre las dos líneas rojas fue zona de suelos, fue zona de compras, para una despedida final. ¿Y por qué se produjo esta despedida final y nos mandó el vende? Bueno, pues muy sencillo. Porque teníamos una zona, ¿veis? De máximos, de máximos aquí, de máximos aquí, que no, a la cual no llegó, no pudo con ella. El RSI además topó, ¿veis? En la línea de tendencia, clavadito. Y nos dijo después, enseguida, muy rápido más, vende, raracatán, me interesa, el siguiente vende. Es esa por el que yo, personalmente voy, luego ya cada uno puede ir a por el que quiera. Si tú, tus circunstancias, tu cartera, tu estrategia, te dice, voy a por el compra, ¿vale? Yo a por el compra estoy yendo, ¿vale? En operaciones muy pequeñitas, ¿vale? Pero me interesa el siguiente vende. ¿Por qué? Pues porque tengo que tener en cuenta el resto de cosas que pasan en el mundo y el resto de cosas que están pasando en los mercados. Ahora bien, ¿dónde puede irse? En un momento dado. ¿Vale? En ese caso fue como un 17, desde que he ido a la señal, les decía más o menos 17, 18, sería más o menos eso, una cosa por aquí, como a los 24, 500, 25, creo que es una zona bastante, bastante decente para hacer. Pero, ¿qué pasa? Que si llega más o menos con esos porcentajes, no supera este máximo relativo anterior, ¿qué haremos? Nos iremos para abajo, caeremos y tenemos una buena caída. Ahora, si los pasa, pero quiere ir a por esta zona, ¿vale? Que sería la zona interesante, ¿dónde nos iríamos? Pues nos iríamos a la zona de la querida Rose Line, 28, ya sabemos lo que pensamos que iba a ser este movimiento, podría ser este otro, no importa, todos los grandes indicadores importantes, hash, ribbons, etc, etc, están dando, ¿vale? Compra, y no tenía por qué hacerse de inmediato, es decir, hash ribbons lo dio hace un tiempo, se ha caído desde que lo ha dado, y no pasa nada, es totalmente normal, el mío, no iba a decir el nuestro, el mío, lo da ahora, ¿vale? Es decir, afina un poquito más, pero no quiere decir que sea mejor ni peor, simplemente es diferente, ¿vale? Porque tiene parámetros muy distintos para hacerlo, entonces creo que por lo menos a esa zona sí podrá ir, si va a la zona que queríamos anteriormente, aquí tenemos una zona de acumulación de confluencias negativas enorme, enorme, con lo cual si llegase a esa zona, ojalá el catablón sería brutal, ¿por qué? Porque llegar hasta esa zona generaría mogollón de FOMO, pasar, llegar a 25 incluso pasarlos sería un FOMO brutal, de hecho se está empezando a generar un FOMO excesivo, aunque en el mundo cripto hay más miedo por aquello de que las caídas son muy profundas, pero bueno, entonces bueno, ya yo os doy los datos y luego cada uno lo que quiera, yo os digo lo que yo voy a hacer, ¿vale? En este caso, realmente, aquí entre en cortos, ¿vale? En su día, esto fue así, pero, bueno, fue antes además de la actualización que hubo del skip, que ya nos dio compra en su día, venta, compra, bueno, pues más o menos, funciona bien, hay alguien que me ha preguntado, oye, ¿y si lo enchufo a tres comas? Bueno, pues eso ya depende un poquito de cada uno, sí que es cierto que entre compra y venta, pues siempre sales ganando, siempre, unas veces más, otras veces menos, es decir, tú le enganchas a tres comas, y le dices, cada vez que te dé un compra, aparezca el compra, compra, cada vez que aparezca el vende, vende, ahora bien, eso sí, ¿cuándo? Yo me soy, a ver, yo soy un poco más oca, entonces yo en cuanto me aparece un compra, aunque sea media vela, compro, pero lo recomendable es esperar a que cierre la vela, que confirme, no sea que tengamos, por ejemplo, sin ir más lejos, aquí, este día hubiera subido la vela, te aparece el compra, y antes de terminar el día, entras y resulta que la vela se da la vuelta, y te desaparece, ¿vale? Ahora bien, si al día siguiente hubiera hecho una vela verde, y hubiera roto la misma zona, hubiera hecho el compra igual, ¿vale? Pero te lo hubiera hecho en la vela siguiente, pero siempre, en todos los indicadores, ¿vale? que tengáis, esperar al cierre de vela, igual que en el skip de trading, esperar al cierre de vela, esto es importante, ¿vale? Entonces, bueno, quería explicaros esto, y os vuelvo a repetir, que para mí, es más interesante, por la situación, y porque, bueno, pues, nuestro querido indicador no puede tener en cuenta la parte que desconoce de noticias, de estatus económico en este momento, para mí es interesante el siguiente vende, que es el que a mí me interesa, y de hecho, cuando creé este skip, lo hice para protegerme de las grandes caídas, ¿vale? No lo hice para protegerme de, ¿veis? Este vende, por ejemplo, lo hice por eso, no lo hice para las compras, lo que fue bueno, salió bueno también, ¿veis? Este vende, me interesa, este vende, bueno, este no tanto, pero al final se pone al carajo, este vende, me interesa, ¿vale? Entonces, es por eso, por lo que se, por lo que hice este skip, ¿vale? Entonces, ¿qué está haciendo? ¡Compra! ¡Compra! Bueno, vamos a ver hasta qué punto nos dice, en un plazo medio, es decir, fijaros aquí, desde que di el compra, fue más o menos aquí, lo que hizo, subió, volvió a caer, hubo bastante volatilidad, y al final nos fuimos para abajo, y en estos días, con las noticias que puede haber, y más siendo septiembre, puede pasar algo muy similar, y es por eso que yo lo voy a enfocar así. Si quieres saber más cómo funciona, por aquí arriba os dejaré, os dejaré un vídeo sobre él, y ya lo apago, apago el arbolito de Navidad, porque, bueno, es un poco lo que hay que, lo que quería enseñaros, en el día de hoy, en cuanto a Ethereum, igual lo está haciendo muy bien, está intentando romper esta zona de resistencia, vamos a ver si es capaz de llegar a esa zona de 2000, Total Market igual, y vuelve a hacer un dibujo parecido a este, vale, empieza a toparse otra vez con la media de 100, y esto hasta el lunes, no vamos a ver la reacción real, la dominancia de Bitcoin, sigue intentando ascender, y bueno, pues ahí está un poquito para ello, y el resto de mercados, bueno, pues podemos ver, por ejemplo, aquí, en los pares USD, pues que están, taglas, Mir, Levy, Crates, Neblio, HNT, Farm, bueno, pues tenemos unas cuantas que están pegando unas buenas subidas, otras que se están manteniendo, y unas cuantas bastantes que están sufriendo un poquito, no demasiado, porque hay mucho en 0 y 1 y 2, vale, con lo cual, en pérdidas hay poca leche, pero a la espera, los cortos, interesantes, ¿qué pasó? Recordar el otro día que decíamos, bueno, si pierden el 50%, nos darán alas, ahora bien, cuidado, porque empiezan a llegar, primero, a la media de 200, segundo, esta línea de tendencia que tenemos aquí trazada, vale, de la que rompieron, la cuña, pues puede ser que se apoyen, y vuelvan a intentar ir hacia arriba, vale, creo que va a haber bastante volatilidad, que los cortos estén bajando a la velocidad que están bajando, fijaros, hasta donde han estado bajando, vale, desde, a ver, que no veo aquí con las herramientas, esto es, por RSI, vale, marzo del 21, febrero del 21, la costumbre, fijaros que pocas veces bajan tan abajo, esto es ya mayo, mayo del 10, fijaros que en esa zona, normalmente la zona de 38, 40, es una zona de parada, y vuelta arriba, entonces, si llegan a esta zona, para, y vuelve arriba, quizás, quizás, lo que nos puedan indicar, de una forma, bueno, pues bastante, bastante clara, puede ser, donde lo tengo, donde lo tengo, aquí, en diario, que lleguemos, a la línea de tendencia, RSI, paf, y volvamos a caer, mucho o poco, eso ya no lo sabemos, vale, eso ya no lo sabemos, pero, esa volatilidad, se puede dar, y les recuerdo, que el martes, y 13, tenemos, IPC en Estados Unidos, creo que va a salir positivo, pero, eso, al final, sabéis que son esos días, por muy positivos que salgan, al final, hay volatilidad, os invito a ver lo que pasó, el anterior, para que, la memoria histórica, se os quede grabada, y hubo volatilidad, entonces, podemos esperar volatilidad, sería bastante normal, y, más lógico, por otra parte, y entre el 13, hasta el 21, que hable Powell, hay amigos, ahí puede pasar de todo, tenemos una semanita, interesante, interesante por el camino, y en esa semanita, es en la que quizás, quizás, se rompa un poquito, todo este esquema, rompamos RSI arriba, en diario, y bueno, pues, de alguna forma, podamos hacer, un camino interesante, por lo menos, a la zona de los 24,5, más allá de eso, Bitcoin, sabemos que, nos da sorpresas, sorpresas nos da Bitcoin, pero, de momento, lo que debería hacer, bien consolidar aquí, o relajarse un poquito, para poder meter otro pepinazo, si no, difícilmente, lo va a poder meter, aunque, vuelvo a repetir, es Bitcoin, y muchas veces, hace lo que da la gana, en cuanto a, nuestro querido indicador, diario, alerts, que lo tenemos aquí, de momento, veis que, a pesar de la subida, de precio, se mantiene, por debajo, de las líneas, rojas, punteadas, que sabemos, que es la zona, en la que, y si, subo, pero todavía, no estoy, en ascenso, el ascenso, bueno, lo tengo, cuando hago, este tipo de picos, 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 vale, cuando rompo, por encima, de la línea punteada roja, y bueno, pues hacemos, estas subidas, interesantes, que es lo que estamos, buscando en este movimiento, bueno, vamos a ver, si acompaña, y podemos rascar, un poquito de bola, antes de otro, cataplón, que personalmente, pienso que va a venir, hay gente que dice que no, pero bueno, cada uno tiene sus ciencias, y su forma de ver el mercado, y sobre todo, las crisis, ya os daré varios puntos, para intentar solventar, esas crisis, esta que viene ahora, que, va a ser más grande, de lo que os imagináis, y, bueno, pues, tips, para poder intentar combatirla, y posibles negocios, en los que quizás, bueno, podamos salvaguardar capitales, separados, o juntos, ya veremos, chicos, no os digo más, y chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar un poquito de liquidez, para las oportunidades que van a venir, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. chao.